Gracias por ver el video. ¡Chicago! 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 ¡Suscríbete! 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 Estás haciendo trabajo de pasto! ¡Gracias! 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 Ahí se cumple ¿no? la feria de Fibonacci es que precisamente por todo el agerio pues si me recuerda con su caracol y más que aquí también aquí también este se hacía atento salud salud por la acumulación de nubes en tiempo de lluvia aquí se hacía oculto a claro en este cerro también más o menos aquí como esto es una clave esta 3.024 hasta ahí ya termina y justamente ahí está una alineación ¿qué dejaron? el caracol si fue barda o fue escalón ¿cuántos fueron hechos porque ahí se oradó para para saquear o si estaban realmente esos cuartos si esas eran sus dimensiones es lo que yo desconozco yo también si parece este más bien como que era un lugar de comunicaciones y es porque este cerro en el solsticio de invierno el sol sale el sol sale justo detrás de la punta de Terán en el solsticio de invierno visto de aquí del mirador de Picacho justo así o sea yo lo veo como que un centro de comunicaciones porque digamos alguien que estuviera allá en Claloc ahí en el centro ceremonial de Claloc quisiera mandar alguna señal adiós a las que m North te sacaste oh te sacaste ¿te daré a la Brenda te pondrás en la kilometer en la kilometer en elριaje a la període en la kilometer en la kilometer en la kilometer No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no.